Si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no reimprime las boletas para la elección de presidente municipal en Puerto Vallarta, el PRI solicitará un día después de los comicios al Tribunal Electoral que se anule esa votación, advirtió el dirigente estatal del PRI, Antonio Padilla Cruz. El tricolor exige que se incluya el nombre de Margarita Quintero González como candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por la coalición fuerza y corazón por Jalisco, ya que en las boletas para votar aparece el nombre de Teresita Marmolejo, quien una vez registrada el 22 de abril renunció al cargo y al PRI, por ello debieron sustituir al aspirante, sin embargo la autoridad electoral aseguró que ya no hay tiempo para corregir las boletas. El líder priista dijo que en elecciones anteriores en Gómez Farías y San Sebastián del Oeste se anularon las votaciones por el mismo problema que hoy existe en Puerto Vallarta. Nosotros antier presentamos ante el Tribunal Electoral un juicio para promover la modificación de las boletas, confiamos en que el Tribunal Electoral hará su chamba, lo hará de manera responsable y le ordenará al IEPC sustituir las boletas y si no lo hace el IEPC, está bien sencillo, con el antecedente de Gómez Farías y San Sebastián del Oeste vamos a promover la anulación de esa elección, porque carece de certeza, carece de todas las garantías con las que se debe de desarrollar la democracia. El IEPC mediante un comunicado aseveró que la fecha límite aprobada para llevar a cabo sustituciones de candidaturas para que fueran incluidas en las boletas electorales era el 17 de abril. En el caso de la planilla de Puerto Vallarta de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco fue registrada ante la autoridad electoral por orden del Tribunal el día 23 de abril, esto es seis días después de la fecha final. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTB Canácora T4, Ignacio Pérez Vega.